4 cadenas 4 cadenas vamos a cerrar este círculo y ahora voy a poner 1, 2, 3 cadenas esas 3 cadenas es una vareta laza de mi crochet, planto en el hoyito en el círculo y vamos a poner una vareta lazada y nuevamente planto y formo mi vareta tengo 3 varetas vamos a poner 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas lazada, planto en el mismo hoyito en el mismo círculo y levanto una vareta lazada, una vareta más lazada 3 varetas nuevamente tengo 3 varetas y ahora voy a poner 1, 2, 3 cadenas nuevamente lazada, planto y nuevamente voy a poner 1, 2, lazada lazada, 3 varetas ahora nuevamente 1, 2, 3 cadenas lazada y nuevamente en el mismo círculo voy a trabajar 3 varetas 1, 2, 3 y de nuevo 1, 2, 3 cadenas cierro con un punto deslizado en la primera cadena que levanté en la primera cadena y tenemos un grupito de 3, 2, 3, 4, 4 grupitos con 3 varetas entonces ahora lo que voy a hacer lo que voy a hacer en este hoyito vamos a trabajar un abanico, un abanico, un abanico, un abanico entonces vamos a levantar 3 cadenas que es una vareta que pertenece a este hoyito prácticamente luego pongo una cadenita de separación lazada me voy hacia este hoyito y trabajo mi abanico una vareta lazada dos varetas lazada tres varetas ahí están las primeras tres varetas ahora coloco 1, 2, 3 cadenas de separación lazada y en el mismo lugar en el mismo hoyito planto y coloco 3 varetas 1 2 lazada 3 varetas entonces ahí está el abanico voy a poner una cadena de separación lazada y me voy hacia este hoyito y hago lo mismo 1 2 3 pongo 1, 2, 3 cadenas de separación lazada y en el mismo lugar planto las 3 varetas restantes las 3 varetas restantes voy a jalar y ahora nuevamente repetimos una cadena lazada me voy hacia el siguiente hoyito y hago lo mismo voy a trabajar las 3 varetas 3 cadenas lazada y nuevamente vamos a trabajar 3 varetas 1 cadena lazada me voy hacia el último hoyito y voy a poner 1 1 2 2 3 varetas 1 2 3 cadenas de separación y ahora lazada planto y pongo 1 vareta lazada planto pongo 2 varetas y voy a cerrar con un punto deslizado porque levanté una cadenita que hace de una vareta que pertenece a este hoyito entonces planto y ahí termino y ahí tienen los 4 abanicos entonces voy a cortar vamos a cortar todos los hilos sobrantes siempre van por el revés el trabajo tiene que verse impecable por la parte de adelante entonces ahí tenemos ahora voy a coger el segundo color que en este caso es el fucsia voy a jalar mi hilo para poder tejer y voy a amarrar al medio en este abanico amarramos ahí y vamos a poner 1, 2, 3 cadenas que es una vareta lazada completamos haciendo una vareta lazada una vareta ahora viene 1, 2, 3 cadenas de separación porque seguimos haciendo el abanico lazada y mirochete en el mismo lugar planto jalo trabajo estas dos hebras y estas dos y ahí está la vareta entonces me faltan dos varetas más dos y tres varetas una cadena de separación lazada me voy hacia este hoyito y me toca colocar solamente tres varetas en este hoyito uno dos y tres ahora una cadena nuevamente de separación y trabajo el siguiente abanico son cuatro abanicos lazada planto y trabajo el abanico uno dos lazada tres tres cadenas de separación nuevamente lazada y nuevamente uno dos lazada tres y repito ahora vamos a repetir lo mismo hasta cerrar esta vuelta después de este abanico va una cadena lazada en este hoyito van tres varetas de esta manera hasta completar los cuatro abanicos ven se está repitiendo lo mismo una cadena lazada y trabajo el siguiente abanico ok y lo mismo voy a repetir hasta cerrar la vuelta bien ya estoy terminando tengo una cadenita y voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que levanté vamos a cortar nuestro hilo ahí y ahora voy a coger el color negro y voy a dar una vuelta de lo mismo lo mismo que he hecho con el color fucsia ok vamos y amarramos en uno de los abanicos para empezar con un abanico y trabajamos lo mismo tres cadenas vamos a poner varetas lazada planto jalo trabajo estas dos hebras y estas dos ahí están tres varetas tres cadenas de separación lazada y nuevamente las tres varetas ahí una cadenita de separación y trabajo en este hoyito tres varetas una cadena después de estas tres varetas lazada me voy a este hoyito y nuevamente coloco tres varetas uno dos lazada tres cada vez se ve más grande este cuadradito de esta pastilla una cadenita lazada y nos vamos y hacemos nuevamente este abanico tres varetas van primero luego una dos tres cadenas vamos a poner tres cadenas lazada y nuevamente las tres varetas ahí están estos dos abanicos se repiten recuerden que faltan dos abanicos trabajar y trabajar estos hoyitos donde van tres varetas entonces repiten lo mismo una cadena van repitiendo lo mismo hasta cerrar esta vuelta ok yo voy a seguir tejiendo para terminar una cadena y me paso este hoyito ahora voy a terminar esta es la última vuelta voy a poner una cadenita y voy a cerrar con un punto deslizado ok ahí he terminado este cuadradito que también lo pueden usar para que hagan cojines fundas para cojines en este caso vamos a realizar nuestra cartera nuestro bolso pero así como hemos tejido esta pieza tienen que tejer siete piezas más porque en total para este bolso vamos a utilizar ocho de estos cuadraditos ocho piezas que yo ya la tengo adelantada tengo adelantado estas piezas ahí tienen tengo adelantado estas piezas que son súper básicos hacerlos puntos básicos son ocho de estas piezas vamos a coger cuatro de estas piezas primeramente que es para la parte de adelante y fíjense que yo cortaría ya termino esta pieza la cortaría pero no lo voy a cortar porque ahora vamos a empezar a unir el resto de piezas entonces voy a caminar hacia este hoyito y voy a caminar con puntos deslizados uno dos y tres con puntos deslizados ahí está y voy a coger de esta manera vamos a coger y vamos a unir con puntos bajos para hacer para hacer un solo cuadrado entonces voy a coger esta pieza y esta pieza y voy a empezar a unir vamos a empezar a unir con puntos bajos cojo esta pieza y la pieza de atrás jalo mi hilo paso por estas dos planto nuevamente en el siguiente punto tanto en esta pieza como en la pieza de atrás jalo paso por estas dos lo mismo hasta llegar hacia este punto ya tengo pegada estas dos piezas hasta aquí tengo pegada estas dos piezas voy a coger las dos piezas bastante que es para la parte de adelante y lo voy a unir a esta pieza que ya está unida pongo mi crochet en este hoy paso por este y voy a jalar mi hilo jalo mi hilo y paso por estas dos voy a poner uno más en este hoy y luego me voy al siguiente punto de este lado y del otro lado para hacer lo mismo jalo paso por estas dos y así vamos a terminar de unir estas piezas en este hoy va uno hasta terminar hasta aquí ya tengo unida esta pieza tengo mi crochet por este lado voy a cortar y ahí ahora voy a coger y voy a unir de este lado y lo voy a hacer de la misma forma como he unido volteo y voy a realizar lo mismo entonces ustedes simplemente hacen lo mismo ok donde está la punta de mi acá está la punta amarramos de este lado y de este lado y vamos de la misma manera vamos ahí de la misma manera en este hoy van dos luego vamos por punto en este punto en el punto de atrás y así hasta llegar hacia este punto vamos a ir uniendo quedó completamente unido estas cuatro piezas formando un solo cuadrado una sola pieza se ve ahí está así como hemos hecho estas cuatro piezas de unir lo mismo tienen que hacer con las cuatro piezas restantes que ya la tengo listo lo mismo hace entonces tengo una y tengo dos piezas ahora vamos a unir estas dos piezas este es mi revés pongo encima mi otra pieza de esta manera revés con revés y ahora vamos a unir en forma de U empiezo por este lado hacia abajo y voy subiendo y termino aquí voy a terminar aquí y dejo para poner el cierre y para poner otras vueltas para la pretina entonces vamos a comenzar por este lado y voy a amarrar un hilo en estas dos piezas cojo estas dos piezas y amarrar amarran dejo hilo regular para poder esconder por el revés luego estos hilos entonces ahí y vamos a unir uno puntos bajos de esta manera vamos a ir uniendo en forma de U van uniendo en forma de U hacia abajo y vamos a terminar de este lado repitiendo lo mismo ya terminé de unir estas dos piezas de esta manera me quedó ya en forma de U fui dando vuelta y ahora vamos a colocar tres vueltas con punto bajo para poner la pretina entonces voy a colocar una cadenita una cadenita en el paso al siguiente hoyito punto bajo al siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo un punto bajo en este hoyito y así vamos a ir dando vuelta con puros puntos bajos por todo el contorno he terminado una vuelta por todo el contorno con los puntos bajos ahora voy a poner nuevamente puntos bajos por todo el contorno nuevamente voy a hacer lo mismo punto bajo por todo el contorno terminando esta vuelta voy a colocar dos vueltas más entonces continúo y coloco dos vueltas más ya puse puntos bajos por todo el contorno y de esta manera me quedo puros puntos bajos ahora vamos a hacer la asa y vamos a hacer una asa simple con puntos bajos y lo vamos a hacer tan larga nuestra asa para que nos dé por la cintura entonces voy a poner cinco puntos bajos cuatro y cinco cinco puntos bajos cinco puntos bajos ahora pongo una cadenita volteo mi tejido y regreso voy a regresar colocando nuevamente puntos bajos tres cuatro cuatro y cinco puntos bajos ahora una cadenita volteo mi tejido y regreso nuevamente colocando los puntos tres cuatro y cinco puntos bajos y repito lo mismo una cadena volteo mi tejido y realizo lo mismo puntos bajos puntos bajos y van repitiendo hasta que esta asa se haga tan larga se van midiendo que les quede por la cintura una cadenita y así tengan en cuenta también que el largo de la asa cede al ponernos otros objetos en nuestra cartera va a ceder ya entonces que quede justo por la cintura porque después va a bajar un poquito voy a seguir trabajando y les muestro cuando tenga esta pieza ya lista y les muestro esta asa lo suficientemente larga ya y me da por la cintura entonces ahora lo que vamos a hacer de este lado hemos empezado a hacer la asa y de este lado vamos a unir vamos a unir para que quede pegado ahí está tienen que irse midiendo la cita a mi me parece ya perfecto el largo de la asa y vamos a ir colocando tienen que ver bien se está destejiendo tienen que ver bien que no se les vaya a torcer el tejido para que puedan cerrar bien vamos a ponerle ahí ok para que no se desteje entonces ahora vamos a pegar pero tienen que ver bien la cita que esté a derecha y vamos a pegar de esta manera simplemente cogemos y vamos a empezar a pegar de esta manera ya tengo unida esta pieza voy a cortar ok corto y ahí tengo unido todos los hilos sobrantes siempre van a ir escondidos por el revés ahora vamos y les voy a hacer unos bordes en color negro para terminar terminar después de haber pegado esta asa voy a terminar todo el contorno en forma de U toda la vuelta en forma solamente de U empiezo de este lado y termino en este lado vamos a de la siguiente manera voy a colocar en este primer hoyito voy a amarrar dejo hilo para esconder por el revés este hilo que estoy amarrando va a ser escondido por el revés lo vamos a jalar por nuestro revés fíjense de esta manera y después vamos a ir escondiendo entonces ahí una vez amarrado voy a levantar en este mismo hoyito voy a levantar en este mismo hoyito tres cadenas tres cadenas lazadas y tres varetas en un solo hoyito dos y tres varetas en un solo hoyito cuento uno dos ahí que planto voy a plantar en esta primera y punto bajo ahí punto bajo y ahí mismo coloco uno dos tres cadenas ya tres cadenas nuevamente lazadas y en el mismo hoyito voy a trabajar dos varetas más en el mismo hoyito ahí y cuento uno dos tres planto pongo punto bajo ahí y ahora nuevamente coloco uno dos tres cadenas lazadas y vuelvo a repetir lo mismo en este mismo hoyito voy a colocar tres varetas lazadas ahí tres ahí tengo tres varetas y vuelvo a contar uno dos tres ahí planto punto bajo y lo mismo voy a repetir por todo el contorno por todo el contorno para que se vea como una blondita solamente en forma de U por este lado termino muestro ya terminé de ponerle el borde queda muy lindo con este borde que hemos utilizado todo es lo mismo en forma de U en forma de U y estoy terminando por este lado termina por este lado de la asa nada más eso sería todo y ahí les muestro mi bolso ya saben estos cinditos van por dentro y ya puedo decir trabajo terminado con el borde